Es el río en tu mirada, ¿dónde está? Y tu sonrisa colgagiosa, tu silencio me dice tantas cosas que no puedo ignorar. De nuevo su indiferencia apareció, me miras y no te animas. Nada fluye y todo incluye, pero quieres que lo termine yo. Ahora te duele que te quieras, antes eso es lo que más querías. No, no escondes nada, compartimos media vida y sé que te marcharás. Esa niña coqueta desapareció y tu sonrisa contagiosa. Tu silencio me dice tantas cosas que no puedo ignorar. De nuevo su indiferencia apareció, me miras y no te animas. Nada fluye y todo incluye, pero quieres que lo termine yo. Ahora te duele que te quieras, antes eso es lo que más querías. No, no escondes nada, compartimos media vida y sé que te marcharás. Nada fluye y todo gustas. Solo así retóbales viendo�as marco. Gracias por ver el video.